No, se me hace que el día que me estaba sacando a mi también, así como le pasó ahorita al Yes A lo mejor alguna que te hace falta, güey Pero no hay problema, ya, vámonos Pero va a ser una o dos misiones cuando mucho, güey Yo ya tengo miedo, me anda botando cada rato Ahora que vos casi tenia ganas de jugar, bueno, si tenia chance de jugar, siempre tenia ganas de jugar Mañana también si quieren nos desvelamos, no hay problema Que le veas, para las 5 de la mañana No, que chingado, güey, ya terminó mi tortura un poco, ya me puedo levantar a las 10 Bueno, a las 9 y medio para bañarme y bajar a las 10 Estoy superando mi crisis Pero es que mi tío se había enfermado, güey, entonces salte en cuenta que lo tenía que tener aquí arriba, güey Y yo solito a levantarme todo el puto jale, güey Oye, ahorita ya me echa la mano abriendo y después cerrando, güey Abrir para dormir un poquito más Y cerrar para irme con mi vieja, güey, que sea unas 2-3 horas Ah, nada, ya encargué mi edición de colección de aliens, güey El 599 Muy bien, muy bien ¿Pero crees que tienes, güey? Ahora le estoy pensando como yo salgo el Season Pass, güey Ok, güey, ¿qué le piensas? Si lo vas a comprar es un puto jale, ya, mamá Bueno, no trae el Season Pass, el Season Pass van a hacer otros... ...buena lana extra, güey Ah, qué caray Va a estar muy chido, güey Pues si mucha gente juega eso, güey Si mucha gente le entra, güey, pues es Gear Software, güey Si mucha gente le entra, sí va a estar chido Porque el otro estuvo chido, pero se vendió mal, güey ¿Cuál es el otro? El Alien contra el Depredador, güey Por lo menos podrías hacer otras razas, güey Se fue el Goka ahora, güey Ya que entra el Jeff, órale, lo aguanto, lo aguanto Ah, pero si le pusiste guardar y salir Sí, salir Ah, bueno, bueno Si, desde que perdí la otra vez Ah, se me quito la maña esa de salirme de golpe No, qué bueno, güey Yo pensé que te hubieras salido de golpe No, 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 no Oh, volver a poner pausa, no estamos haciendo nada Hola, ¿pa' qué? Voy a empezar a grabar el hecho de que no los puedo invitar Ya me dejó, invitar el grupo al juego, güey Ya, ya, ya Yo soy aquí contigo, güey Pues el Goka se fue, güey Y luego el Jeff se fue un montón de veces hoy Ah, qué carajo Chiste que el de Allianz contra Marines Hasta la próxima Ahora es de cambio la edición de colección de la normal Y de esa la la A ver, a ver, nomás te voy a hacer una pregunta ¿Para qué chingados compraste o pediste la edición de colección? Nomás pa' qué, güey, nomás dime pa' qué Por qué Por qué Por qué Por qué Ya estás grandecito pa' andar jugando con figuritas Pero bueno, está bien pues Si para eso lo encargaste, güey, pues para eso quédatela y aparte gastas otra lana en el Season Pass, güey ¿Qué tema te lleva a conseguirlo? No, no sé, pues te va a falta ver cómo va a estar el juego, güey, pero no, no sé, güey, la neta No soy muy fan de si hacen parados Además mucho me gana cuando se hacen parados Oye, el de las oleadas del Ghost Recon no la tengo No, pues Hacemos Borderlands si quieres hacer Zombies, Ghost Recon, Aliens y no un cabrón No, qué tío Oye, Zeta, este es apenas llevamos el 26% del juego, güey No sé, güey, me imagino, yo creo, güey Ya, Zeta, de los escudos, qué característica, güey Pues entre más rápido se recargue y más capacidad tenga, pues es bueno, pero siempre busco uno que tenga mucha capacidad Intento mantener en funcionamiento el equipo médico Dependiendo de tu estilo de juego, hay muchos que tienen mucha capacidad, pero se recargan muy lento Como los Pangolín, mira, tienen mucha capacidad Pero fíjate qué lento se recargan, güey Y un Ashen, pero es casi lo mismo, güey Vámonos pues, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer más de madre y medio? Pues cobramos las misiones, ¿no? Pues sí Ya estamos los tres, ya estamos los cuatro Ya, güey, desde hace rato estábamos diciendo que... Ya, cabrón, y tú estás ahí que todavía cada hombre te dice Podemos cobrar dos en New Haven, así que vamos a teletransportarnos, viaje rápido New Haven, vamos ¿Qué debes que él iba más... él y yo íbamos atrasados en el nivel, ¿verdad que no? Yo iba atrasado con alguien, si no fuiste tú, era Yenny, no creo que Yenny, no creo que Yenny ¿Qué diablos hicieron? Yo cobré algo aquí, güey, no sé Ay, cabrón, y vamos, se supone que cuando las cobras lees la descripción de Alvin Ya no voy a leer ni madre, ni para cuando las aceptamos, ni para cuando las cobremos No, amigo, no No, pues están ahí cobrando, primero que les digo, ponen las recompensas y van y la cobran la yaca Bien hecho, ha sido la batalla más memorable, es lo que dice después de cobrar la misión como polilla a la luz Bien hecho, ha sido la batalla más memorable que he presenciado nunca, un ser humano contra un monstruo Ha habido un par de veces en que he querido que te liquidaba, pero al final, bueno, se refiere al DB Pero al final lo has conseguido, que disfrutes de tu recompensa y nos lleven una escopeta 35x9 llamada The Blister Y hay otras dos misiones, güey, aquí en el panel de recompensas, pero ya las tenemos, pues, este, aceptadas Hay una que me marcó X, güey, que fue Arnett Whitney, yo no sé qué es esa madre No sé Y está completada, no se puede elegir, güey Oye, DB, más fácil, tú no tienes alguna misión en X, güey A ver, déjate De las completadas que están en X, güey No, güey, todas están con palomita Pues por qué, fregado, no te dio el logro No te cortes No te cortes Hizo el puchi Ven, quítate el polvo No, cómo digas en X, güey Ello es un infierno, ¿eh? Mira, no me he caído de ningún guindo Por no, güey Bueno, la verdad es que sí Por no, güey ¿Qué es, güey? Oye, SD Oye, SD Oye, SD O sea, una macumba, güey, que se fue, güey Ernest Whitting Quién sabe cuál es ese, güey ¿Cómo se llama la misión, Jess? Dale, dale Dale ¿Cómo se llama la misión, güey? Ah, perdón Se llama Casa Mayor ¿Cómo? Casa Mayor Casa Mayor Ah, ya lo vi Ajá ¿Y que la tengo completada? Pero ¿La tienes con X o la tienes completada? Mira La tengo con X Y dice Cebo Para... Escaguila Uno, Cebo Es cuando matamos el Escachilla, güey Es cuando nos dan la recompensa del elefante, güey ¿No te acuerdas? Sí Sí, sí ¿Pero por qué la tengo con X? Porque no te la... No te la contó Porque nosotros ya la tenemos y tú la tienes Como que ya la hicimos nosotros Y no te la contó a ti, güey El de la polilla cuando... No se grabó Dice que... No se completó Pero no tenía ninguna palomita, güey A ver... Esa te... Bueno, esa te hace falta, pues Está raro Pero... ¿Eso de qué? Es de... De este... ¿Cómo? Ajá ¿Vamos a hacer más misiones o no? Sí, es la que está boca bien puesto Bueno, hay que hacer la misión del carroñero o no, espérame Bueno, sí, esta es nomás es ir a buscar Vamos a hacer unas en chinga Y luego... Hacemos otra Esa es en... Todas son en Ruscommon West Así que ir a Ruscommon West Hay que teletransportarnos, ¿no? Creo que es más fácil Hay que hacer un viaje rápido Me encantan los viajes rápidos Son los RPGs Una vez que ya fuiste un hogar Ya nomás viajas rápido ¿Qué es lo que es esta pinza escopeta, güey? No más Rus... Cómo... Hay que le dispara a Yes con esa escopeta ¿Quieres una...? ¿Quieres un vuelo, cabrón? No, no No, no No, no, no No, no, no Ay, me hemos ido ahí, hijo